...que vas dentro de la barra, que es la que vas... ...de domina, y me he vendido a la chica, con bobosa entre arañas... ...soy tu pelo y no mamón, yo me canto al ambrador... ...que vas a financiar, el primero, pero mi gran condición, cumplidor y compañero. ...que vas dentro de la barra, con el canto y la pala, y me encontrarás... ...el estribo, pero si quieres saber, ese morito es mi amigo... ...que vas dentro de la barra, que es la que vas... ...de domina, y me he vendido a la chica, con bobosa entre arañas... ...Illene al pueblo elzembracho, que he visitado por el trabajo, preguntemos... Lunarejo, ojanece el hogar, el rancherío del fin y el río, y tarde de un vuelo extraño, y además tengo que trabajar ya que es la que más se domina, y siempre pido en la chica, con toda esta escenararia, y lleno al pueblo el quebracho, y siempre pido en la chica, con toda esta escenararia, y siempre pido en la chica,